Está con nosotros el consultor político Carlos Ferrín. Para los que no sabían, Carlos también fue quien acompañó al ministro Luque en la crisis energética desde su comunicación. Bienvenido, Carlos. Un gusto tenerte aquí. Desde hace un buen tiempo, los candidatos presidenciales no militan en los partidos que los auspician. ¿A qué atribuyes esta corriente? Bueno, un gran saludo y bueno, te agradezco un poco los regresos a los micrófonos después de una pequeña escalada. Bienvenido, se lo extrañaba. Ámbitos. Yo extrañaba aquí las menciones publicitarias que siempre las... Lo veo bien lavado, lo veo bien lavado su ropa. No, pues con foca, 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 foca. No, pues él no se... Foca, 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 es el único detergente biodegradablemente en el país. Pero él no, pues. La ropa. No, pues la ropa. La ropa, la camisa negra, como la canción de... ¿Cómo que se llama? De Juanes, de Juanes. Tengo la camisa negra. Foca, 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 foca. Ya sea breve, le he dicho, Pochito, déjelo acá. Bueno, un gusto, Javier. Ya hasta me olvidé la pregunta que me hiciste. No, porque hay... Ahora la tendencia es que no necesariamente el candidato presidencial pertenece a un movimiento político. Bueno, fíjate que yo pensaría y creería que cada candidato que entre en un proyecto político debería afiliarse al proyecto político. Primero como una muestra de liderazgo para un colectivo que le está dando un soporte dentro de una campaña. Entonces mi primera obligación como candidato es me les afilio. O sea, y eso es una muestra de que yo estoy con ustedes. Ahora, ¿crees que las ideologías han perdido valor? ¿Qué más importante que el membrete político es contar con un competidor fuerte? Las ideologías solo salen a la luz cuando ganan alguna elección. Hace poco vimos ahí toda la izquierda alineada con Francia feliz porque habían ganado una elección. Entonces, cuando nos ponemos a ver los mapas pintados de rojo o de azul, nos encantan las ideologías. Pero a la hora de la práctica ningún candidato izquierda en el poder se vuelve de izquierda. O sea, hay unas grandes diferencias. No son tan actuales. Y la gente hoy por hoy prefiere no estar dentro de una línea ideológica porque ellos prefieren tener sus propias causas, sus propios moveres personales. Pero, Carlos, bienvenido a Punto de Orden. María Solpons te saluda. Si bien la ideología puede ser, tiene como una connotación de vetusta la palabra. Y quizá como el electorado es tan joven, entonces la ideología como que no pega. Pero al final la ideología se refleja en tu manera de ver la vida, y en tu manera de ver el mundo, y en el caso de los presidentes y las autoridades, su manera de ver el Ecuador y las políticas que necesita. Entonces, ¿cómo compaginar esta clara necesidad de tener una forma de ver el mundo con esta aprehensión a la ideología? Bueno, claro. Muchos cuando se ponen a debatir, por ejemplo, de temas de religión, dicen que Jesús fue el primer socialista. Entonces, porque se ponen un poco a comparar los propósitos de vida. Todos crecemos con un propósito por el bien común. Todos queremos el bien común, pero a lo mejor nadie quiere que le etiqueten precisamente eso. Muchos de todos estos nuevos segmentos que entraron, los milenios, las celtenias, casi que se desmarcan de eso. Ojo, la juventud es caldo de cultivos, por ejemplo, para el socialismo, que siempre ha sido muy ideológico. Y la izquierda, pero en la derecha, que nunca fue ideológica, se convirtió en ideológica. Hoy por hoy la derecha empieza a representar la libertad. Entonces empezamos a ver figuras como Meleic, que ideologizaron la derecha y empezaron a aprender el uno del otro. Pero siempre se convierte en eso que fuiste de joven, pero ya de grande ya no eres. Entonces la gente empieza a renunciar luego a ese tipo de cosas. Al final los partidos lo que hacen es mover nuevos, los new entries, los que recién van a votar, por medio de las ideologías. Pero por lo general no es algo que uno diga, es siempre esa guerra eterna de quién tuvo la razón, quién no, entonces es una pelea que nunca se va a terminar. Sí, pero caldo, buenos días. Regresemos un poco a la importancia de los partidos políticos, digamos, un poco al margen de las ideologías. Porque lo que vemos, lo que vemos por ejemplo con el presidente Novoa, llega al poder sin tener una estructura o un partido político de años, con gente que está atrás de esa estructura. Y luego no tiene a quién poner en los ministerios, o no tiene a quién poner en las empresas públicas. Entonces no sería importante, no sólo para canalizar ideologías, sino también para tener un programa de gobierno y gente que pueda ejecutarlo. Tener partidos políticos como, digamos, teníamos en los 80 o en los 90, que mal que mal, la izquierda democrática, la democracia popular, el Partido Social Cristiano, eran partidos estructurados, con gente, con afiliados a nivel nacional. Y ahorita, pues, no vemos eso, ¿no? Sí, has hecho una buena comparación. Cuando tú dices de los 80, me imagino, hay una grabadora de cassette que no nos serviría de mucho hoy en día. Por ejemplo, el presidente llegó con una visión, según él, en una entrevista de centro izquierda. ¿Por qué? Porque su padre siempre fue de centro izquierda, alguna vez se migró desde el PREA hasta convertir el PREAN, etcétera, etcétera. Entonces él se identifica de centro izquierda. Vemos sus políticas, no sabemos si son de centro izquierda o de centro derecha, porque él tuvo un, los corregistas le llaman un accidente de la democracia. Él tuvo una elección bastante peculiar, totalmente apartada. Él representó en su momento la tercera vía. Hoy que se habla de la tercera vía, yo sostengo que la tercera vía ya está gobernando hace rato, porque el presidente no es el resultado, un poco del rechazo a la clase política, de tratar de oponerse a la clase política. Él sale en un debate donde todo el mundo repudiaba a los políticos. Dijo, bueno, hay uno que está el menos político, es nuevo, me gustó como habló, y finalmente terminó encajando en eso. Yo le llamo el efecto Bad Bunny al presidente, porque todos los puristas de la política dicen que no respetan ninguna de las leyes de la política. Es igual que Bad Bunny. Todos los músicos dicen que Bad Bunny no es un músico, no canta, no nada, y sin embargo tiene éxitos en el Billboard. Entonces, él sabe lo que es y creo que lo ejerce de esa manera y trata en la medida de lo posible no ser un político, porque sabe cómo la gente piensa de los políticos. Carlos, buenos días. ¿Cómo ves tú el tablero electoral o preelectoral en este momento? Desde la 1 hasta la 35, que creo que es el número, aunque ya no existe la 35, ya desapareció. No sé cuál es el partido anterior a la 35, que todavía esté vigente, pero haciendo ese recorrido, desde el movimiento 1 hasta el último, ¿cómo ves tú el panorama? ¿Qué nombres son los que tú consideras que definitivamente se van a consolidar en la palestra electoral? Bueno, la foto actual vemos totalmente polarizada. Por primera vez la Revolución Ciudadana ya no es la primera fuerza apelante de la segunda vuelta, es la segunda. Vemos a un presidente que está situado en la primera, sin embargo a nivel legislativo la RC sigue siendo la primera y en cambio la ADN viene siendo la segunda. Entonces hay un cruce ahí de fuerzas en el cual hay dos lecturas distintas. ¿Qué son las encuestas hoy en día? Es una foto del momento. Claro, puede variar como no puede cambiar, pero una cosa si te digo, las campañas son entre campañas, no en el momento. Hay gente que dice, no, yo me voy a lanzar y como pasó con Novoa, hablo bien en el debate y me convierto en un fenómeno y gano la presencia. Eso no suele nunca repetirse, eso fue un fenómeno del momento. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Que hace poco fue una elección y un cincuenta y pico de personas votaron por Novoa. Entonces todos los días la ciudadanía pone en cuestionamiento su propio voto. Dice, voté bien, voté mal, pero por lo general cuando uno toma una decisión, tú lo único que haces es buscar información que te reafirme tu decisión. Tú no buscas nunca equivocarte. Tú buscas tener acierto. Entonces, claro, la gente siempre ratifica. No, veo una buena decisión, chuta, voté bien. Veo una mala decisión, chuta, creo que no voté bien. Pero no es que estás pensando ya en votar en otro. A lo mejor su voto puede desplazarse hacia un indeciso, que es lo que ha pasado. Cada voto que ha salido del presidente de la tendencia que inicialmente tuvo a inicio de año, hasta ahora, inclusive de los de aprobación, no se han ido hacia nadie. Se han ido solamente a la indecisión. Entonces eso es como una marea que a lo mejor bajan las onlas y luego pueden volver. ¿Qué es lo que tiene que pasar? O sea, un cuarto de espera se han ido. Es un cuarto de espera. Es como un lobby. Voy a ver qué pasa. Si no pasa nada de la fecha hasta la fecha que arranca la campaña, los números no se van, por tendencia, no se van a mover mucho. Van esos o a llegar a la segunda vuelta o el presidente gane una sola vuelta. Quizás el puesto que esté en apelación sea el segundo, dependiendo quién haya hecho un buen trabajo de ahorita hasta la fecha. Pero a ver, pero Carlos, no sé, yo sí descartaría, te lo digo con toda sinceridad, esa frase de una sola vuelta. O sea, yo soy un total opositor a lo que fue el gobierno de Rafael Correa. No creo que tenga que en este momento proclamarlo o decirlo. Creo que mi discurso, desde que arrancó por primera vez en campaña Correa hasta el día de hoy, yo siempre he sido opuesto al correísmo. Pero la percepción que había en las elecciones del 2009 y 2013 era una percepción totalmente distinta a la de ahora. O sea, no había duda de que Correa ganaba en primera vuelta. No había duda. Yo no creo que esa sea la percepción hoy que se ve en el ambiente. Sí hay la percepción de que la disputa electoral va a estar entre el gobierno, entre el presidente Novoa y el correísmo, pero tampoco es que haya esa percepción de que es probable que haya una sola vuelta. Yo al menos no la siento. Te voy a responder. Lo que pasa es que el apelante, el correísmo, es un grupo que tiende a no crecer más. Y te voy a decir por qué. Ayer se tomó una foto Leonardo Ronaldo con el presidente de Comendez Uncevich. Lo que haría cualquier autoridad cuando te visite el presidente, hermano, por lo menos para que deje el cheque en la provincia. Es lo que haría. Pero automáticamente todo el correísmo se volteó a destruir a su propio elemento, que es el prefecto. Entonces eso quiere decir que ellos están todavía encerrados en ese club privilegiado, privado, donde nadie más entra. Yo no escucho nunca un correísmo que dice, oye, te invito a que te pongas la camiseta celeste. No, no, no. Somos nosotros y el resto votó mal. El resto ni siquiera pensó su voto. Debieron haber votado por Luis. Entonces tienen una percepción tan cerrada que yo creo que ellos son una propuesta que no tiende a no crecer demasiado. Porque todo lo que viene por fuera, que no son las izquierdas, sino el anticorreísmo, Construy, todos son votos de oposición a Correa. Entonces casi casi podría pensar que la tendencia es que si el presidente llega, aunque sea con las cansadas a la segunda vuelta, puede ganar la segunda vuelta. No, eso sí. No hay duda de que puede llegar a la segunda vuelta y que puede ganar la elección. Lo que no siento es la percepción de que en una sola vuelta se defiende una elección. Otra cosa que ya lo habíamos hablado la semana pasada. Antes se hablaba quién pasará la segunda vuelta con el partido o el candidato de la revolución. Ahora es al revés. ¿Quién va a pasar la segunda vuelta con el presidente Novoa? ¿O estoy equivocado? No, es con lo que abrí la entrevista. Ellos ya, ya se cambió eso. Y el presidente en este momento... Para empezar hay que entender una cosa. Los presidentes o el poder del turno no ganan elecciones. Las mantienen. También sí pierden las elecciones. Porque dependen de ellos mismos, de su propia administración, mantener esa campaña. Si ellos empiezan a cometer errores y empiezan a descender, 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 descender... Obviamente cambia el escenario. Y obviamente la gente va a decir, oye, ¿sabes qué? No veo un correctivo o a lo mejor, como siempre decimos, no me están comunicando bien. Entonces, pero algo sienten que ellos están terminándome pasándoles. ¿Qué es lo que debería haber al otro lado? Y yo ya lo he dicho, es un candidato no político. Así como lo definía el presidente como el Bad Bunny, debería estar J Balvin del otro lado. Un candidato completamente apolítico, que puede ser un tipo como Hernández. Un tipo como lo fue Castillo en Perú en su momento. Que son ese voto venganza de la ciudadanía. Decir, ¿sabes qué? Odio tanto a los políticos que voy a votar por este. Porque este es el que yo creo que va a representar para mí mi rechazo a la clase política. Y así hemos visto cómo se han ganado. Pero a ver, es difícil que Novoa sea considerado en este momento como un político tradicional. Porque por más que sea el presidente y sea gobierno, tiene meses. Muy difícil, porque no tiene ninguno de los códigos de un político. Tiene poco discurso, va, es preciso, da dos líneas. Y hace un año o dos años... Y así va, exactamente. Y para graficarlo no tiene ni los mismos zapatos. Exacto. Y lo otro que quería agregar yo es que, digamos, por lo que parece, es que durante estos seis meses que faltan, va a haber una importante inversión en obra pública. El presidente decía, me parece que en una suerte de cadena de radio, que las decisiones importantes, económicas o duras ya se tomaron. Y que en estos seis meses lo que vamos a ver es inversión. De repente eso, si todo sigue así, va a hacer que sume más votos. Yo pensaría que lo que por ahora le ha estado polarizando, me refiero a polarizar, bueno, él arranca con 70 y pico, luego 80 y pico por ciento. Y obviamente en el momento en que él entra a la Embajada de México, los correístas se le van a abrir. Porque para tener 70 y pico, 80 y pico, había correístas que te estaban aprobando. Entonces cuando dijeron, nuestro compañero Glass fue llevado a preso, me abrí y automáticamente su aprobación empieza a bajar. Entonces él empieza a polarizar. Es como tener un fondo para jugar en la mesa. Es decir, ¿sabes qué? Tengo tanto, pero si no lo pongo aquí, no lo apuesto, a lo mejor no avanzó nada. Entonces él empezó a tomar decisiones políticas difíciles, como tema de subsidios, tema de impuestos. Y no se le calentaron las calles. Porque acá pasaba que decían, ya van a salir a marchar. Y de repente internamente conversaban, ¿van a salir a marchar? No. Y finalmente las calles se les enfriaban, funcionaban los meses de diálogo. Entonces finalmente él ya está tomando las decisiones difíciles. Si bien esa parte que tú dices que es ya la parte en la cual empieza el nuevo ascender, porque a lo mejor hizo inyección de dinero, porque a lo mejor empiezan a funcionar las cosas, la gente siente que le alcanza para comprar. Es una cuestión de sensación. Ese cincuenta y pico por ciento que hace poquito votó, va a decir, voté bien, voy a volver a votar. Porque ellos sienten que le falta más tiempo. ¿Qué pasa con la candidatura de Henry Cucalón y Construye? Porque al final, digamos que si empezamos a ver tendencias, por no decir ideologías, le pudiera quitar a la tendencia de ese capital o ese fondo que tiene Daniel Novoa. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo pensaría que hay un, que el segmento que más dividido está en este momento es el villacensismo. O sea, ese se partió como diamante, así en cuatro pedazos. Y pienso yo que ahí está bastante fragmentado, al menos los que tienen ese discurso, ¿verdad? O sea, pensaría de Henry Cucalón, pienso que más allá de Henry Cucalón, así pongas a Kennedy en la elección, lo que tienes que poner sobre la mesa es una candidatura que suene lo menos político posible. Entonces yo lo veo a Henry que él todavía tiene muchas cosas de su estirpe política que se asemejan mucho más a un político tradicional. Lo que no quiere decir que no tenga posibilidades, porque si eres político tradicional y es muy difícil salirte del personaje, ten acciones que no sean políticas. Te pongo un ejemplo, una acción, lo que pasó hace poco con Trump, que todavía no se definía la elección. Y de repente le pasa, se le suscita una situación que lo define como un verdadero apelante, que es el tema este del disparo. Está en un punto, están todas las cámaras mirando en ese momento. Entonces todo el mundo, eso es una acción política que no necesariamente es una campaña política. No estamos hablando de un spot, ni de una cuña, ni de un jingle. Muchas veces es necesario agarrar un micrófono y empezar a hablar. Tú hace rato que me presentabas, te agradezco mucho como el consultor de Luque en la época de la crisis energética. Con Luque fue así. Con Luque tuvimos que ponerlo todos los días durante un micrófono para poder controlar ese monstruo, porque se te venía encima. Entonces la única forma es transparentar la información y haciendo acciones en vivo. Fue una gran estrategia. Gracias. Carlos Ferrin, tengo una última inquietud. Tres encuestas, Sedatos, Comunicaliza y Estratega, coinciden que el presidente Novoa goza de amplia aceptación para las elecciones del 2025. Incluso de seguir esta tendencia podría ganar hasta en una sola vuelta. Y estamos a un mes de que los partidos tengan que designar ya a candidatos presidenciales. Mi pregunta es, ¿alcanza el tiempo para que salga un outsider? Sería un outsider sobre el outsider, porque el outsider es el que está gobernando en este momento. Se habla de la tercera vía, la tercera vía es la que en este momento está gobernando. Entonces es lo que creo yo. Presentarlo como outsider creo que sería un error. Yo creo que habría que presentarlo... No, pues, a ver, Daniel Novoa es el presidente, el presidente candidato. Es, ¿entrará un outsider alguien que no sabemos? Alguien nuevo. Alguien nuevo, sí. Todo es posible. Pues no, ¿le alcanza el tiempo o no? Pero las elecciones se ganan o se pierden en cuestión de días, de horas. Yantopi la perdió en tres días. Claro, pero la inscripción es a mediados de agosto. Entonces ahí fenece el plazo para que el outsider se haga presente. Puede ser que lo hemos operado. Ya que mencionaste a Yantopi, ¿cómo ves la situación del Partido Social Cristiano en cuanto a cartel de candidatos? Porque hoy aparentaría ser el escenario de que tiene una sola ficha Henry Kronfle que no quiere ser candidato porque quiere mantenerse como presidente de la Asamblea y luego, entiendo, pretende ser candidato a la alcaldía de Guayaquil. Seguramente considerará que es un riesgo lanzarse como candidato a la presidencia de la República. Y debajo de Henry, no tiene figuras de primer plano. ¿Cómo ves la situación del PCC? Bueno, el PCC, si algo hay que respetarles, que todavía sigue siendo ese partido de siempre que está todavía en la papeleta. Se ha mantenido y nunca ha cambiado su personalidad. Ha tenido buenos candidatos. A lo mejor, candidatos no están buenos. Bueno, quizás ponga un candidato que a lo mejor le sirva para sacar algo de bloque electoral o a lo mejor pone a alguien que definitivamente haga la diferencia. Sobre eso quiero hacerte una pregunta, perdón que insiste y es mi última. Eso de la cabeza del ferrocarril que se llama el candidato a la presidencia en razón de la elección legislativa. Funciona mientras la cabeza del ferrocarril sea sólida. O sea, no es cuestión de poner un candidato. Si tú pones un candidato fuerte, aunque no gane la elección, pero igual la fuerza del partido se concentra en ese candidato y te ala las listas legislativas. Pero si el candidato no es fuerte, más bien es un candidato débil, podría ser incluso contraproducente para la elección legislativa. ¿Qué opinas tú? Tendría que ser definitivamente un candidato que a pesar de estar débil tenga a lo mejor una estrategia correcta para presentarse como candidato fuerte. O sea, su idea de la presencia de él debe ser más fuerte que él mismo. Hablando de candidatos débiles, ¿qué pasa con los candidatos o los líderes en Quito? O sea, hace como 20 o 30 años que no vemos a un verdadero político líder quiteño que encabece un partido propio de Quito, a pesar de que es la capital de la república, ¿no? Está dentro de las estrategias de la Revolución Ciudadana, por lo que yo veo, están buscando a alguien de la sierra para hacer un contrapeso a nivel de los candidatos de la costa. Payares escribía que todos eran de San Borondón. A la larga es verdad, o sea, hay que buscar un contrapeso de la sierra que definitivamente también haga un poco de diferencia. ¿Yal puede ser uno? Yo lo veo al Yal como... Pero es que él no hace política, entonces... O sea, a lo mejor es bueno. Pero solamente va a captar los votos del correísmo que los puede captar el vendedor de chicles también. Por todo respeto. La única manera de que Yal hacienda es que abran el correísmo, que abran esas rejas que tienen ahí cerradas, donde no puedes ni opinar, donde todo el mundo es traidor, no hay ni un momento de reconciliación. Nadie ha vuelto a ese partido. Volvió a nuestro compañero, lo vemos a no. Todo el mundo es traidor, leninista, fue tu culpa. O sea, ellos son totalmente excluyentes dentro de su representación. ¿Es paradójico que sea la Revolución Ciudadana la que busca a un candidato de la sierra cuando su semillero está en la costa? Estrategia. Lo que sí han sido buenos ellos para comunicar y para tener estrategia, eso les da la representación que tienen. Ya no es como antes, que eran la tercera fuerza, luego pasaron a ser la quinta, hoy son la quinta fuerza. O sea, en el sentido no que están de quinto, sino que del espectro del cien son una quinta parte. Muchísimas gracias, el análisis político de Carlos Ferrin.